Día 944. Hoy traemos muchas novedades procedentes de la Federación Rusa. Aquí, en los últimos dos días, las fuerzas ucranianas han lanzado una devastadora serie de ataques, destruyendo no sólo los suministros militares recién llegados de Corea del Norte e Irán, sino también los arsenales estratégicos de armamento de Rusia. A pesar de carecer todavía de permiso de los aliados occidentales para utilizar misiles de largo alcance en el interior del territorio ruso, Ucrania ha utilizado eficazmente sus nuevos drones, Palyanitsya, para asestar un golpe significativo a las capacidades ofensivas rusas. En primer lugar, las fuerzas ucranianas aniquilaron dos depósitos rusos de misiles estratégicos y municiones en la región de Zver. El primer objetivo fue un depósito ruso cerca de Toropets. Para romper las defensas aéreas rusas y garantizar el éxito del ataque, las fuerzas ucranianas desplegaron más de 100 drones. Una fuente de los servicios especiales ucranianos reveló que la operación alcanzó inicialmente el Arsenal 107 del Ministerio de Defensa ruso que albergaba misiles balísticos Iskander y Tochka-U, misiles antiaéreos, munición de artillería y misiles balísticos KN-23 norcoreanos recientemente entregados. Las imágenes geolocalizadas del ataque mostraron enormes explosiones secundarias, probablemente de arsenales de misiles y munición de artillería, tras el impacto inicial del drone. Las imágenes por satélite posteriores confirmaron los graves daños sufridos por las estructuras de la instalación. Aunque las autoridades rusas trataron de restar importancia al ataque, afirmando que no hubo impacto directo y que los restos de un drone ucraniano derribado causaron las detonaciones, se vieron obligadas a evacuar temporalmente la zona circundante. Los blogueros militares rusos criticaron duramente a los oficiales locales por la mala construcción de la base, destacando los juicios por corrupción en los que estaban implicados oficiales de alto rango y especularon con la posibilidad de que la manipulación inadecuada de los misiles y la munición hubiera contribuido a la magnitud de las explosiones. Pero esto no fue más que el principio. El segundo ataque en esta región se produjo en el XXIII Arsenal, cerca de Oktyabritsky, a sólo 20 kilómetros al sur de Toropetsk. Y las imágenes de satélite disponibles muestran que una parte sustancial del arsenal fue destruido debido al ataque de los drones ucranianos. Según los analistas militares, estas dos operaciones por sí solas habrían destruido municiones suficientes para afectar a la ofensiva rusa en Ucrania en los próximos meses. El jefe de la inteligencia de las fuerzas de defensa estonias, el coronel Ants Kiviselk, declaró que el ataque hizo explotar más de 30.000 toneladas de municiones, señalando que el tamaño de la explosión equivale a más de 750.000 proyectiles de artillería. Sus cálculos sugieren que el ataque ucraniano destruyó el equivalente a casi tres meses del suministro de municiones de Rusia. El tercer objetivo fue el arsenal ruso de Tijoretsk, situado en la región de Krasnodar. Para asegurarse de que los drones pudieran alcanzar el objetivo, los ucranianos destruyeron primero un sistema ruso de radar móvil de largo alcance, Potlet K-1, mientras protegía el depósito ruso de municiones estratégicas. Este sistema puede seguir hasta 200 objetivos aéreos simultáneamente a una distancia de hasta 300 kilómetros, y se utiliza para detectar objetivos aéreos a baja altura para los sistemas aéreos rusos. Dado que los ucranianos utilizan enjambres de drones que vuelan exactamente a esas altitudes para atacar objetivos en lo más profundo del territorio ruso, este ataque fue una preparación para lo que estaba a punto de suceder. Una vez neutralizado el sistema de radar, Ucrania lanzó un asalto masivo con drones contra el gran almacén de misiles y municiones. El estado mayor ucraniano informó que los operadores de drones habían atacado con éxito el arsenal de Tijoretsk, con imágenes geolocalizadas que captaban una serie de explosiones y detonaciones secundarias, mientras el fuego seguía ardiendo durante las 24 horas siguientes. Las autoridades ucranianas confirmaron la destrucción de varios miles de toneladas de municiones, incluidos arsenales suministrados recientemente por Corea del Norte. Las imágenes completas y sin censura de todos los ataques de drones ucranianos contra los mayores depósitos estratégicos rusos pueden consultarse en nuestro canal de Telegram a través del enlace que figura en la descripción. Las Fuerzas Armadas Ucranianas también atacaron recientemente varios depósitos de munición más pequeños en los alrededores de Mariupol. Ciudadanos locales difundieron imágenes de las explosiones y de lo que se suponía que era la obra de unidades de defensa antiaérea rusas. Horas después, imágenes por satélite confirmaron los daños sufridos por varias instalaciones y mostraron la magnitud del incendio tras estos exitosos ataques. En una extraña repetición de desmentidos anteriores, el Ministerio de Defensa ruso volvió a afirmar que no se habían producido impactos directos, atribuyendo todos los daños a la caída de restos de drones ucranianos. Sin embargo, las imágenes por satélite ampliamente disponibles combinadas con la declaración del estado de emergencia, la alteración de los horarios ferroviarios, el desvío de trenes y la evacuación masiva de miles de civiles de las zonas afectadas, hacen que estas afirmaciones parezcan vacías. Esto es especialmente evidente si se tiene en cuenta que, al parecer, estas instalaciones habían sido modernizadas recientemente tras años de almacenamiento inadecuado de municiones, lo que socava aún más la credibilidad de la respuesta de Rusia. En resumen, los continuos ataques de Ucrania contra instalaciones logísticas rusas están ejerciendo una presión significativa sobre el ejército ruso, que va mucho más allá de la pérdida inmediata de reservas de munición. Estos ataques de precisión están disminuyendo la capacidad de Rusia para llevar a cabo ataques con misiles de largo alcance contra Ucrania, de forma muy similar al impacto de los ataques con HIMARS en el verano de 2022. El Instituto para el Estudio de la Guerra sugiere que estas operaciones ucranianas probablemente obligarán a Rusia a reorganizar y dispersar sus redes logísticas para minimizar daños mayores. A pesar de la protección que ofrecen las restricciones impuestas al uso por parte de Ucrania de armas suministradas por Occidente, las vulnerabilidades rusas persisten y no todos los emplazamientos logísticos están fuera del alcance de Ucrania. Como se espera que las restricciones disminuyan y que las capacidades de ataque de largo alcance de Ucrania avancen, el país está cada vez mejor posicionado para explotar estas debilidades. Dentro del radio de 750 kilómetros del avión no tripulado Palyanitsya, por ejemplo, seis arsenales rusos clave, incluidos los de Toropets, almacenan miles de toneladas de munición, lo que los convierte en objetivos principales para futuros ataques ucranianos. Si estás en contra de la invasión de Ucrania y quieres apoyar nuestro trabajo diario, considera hacer una compra en la tienda online UA Supporter. Aquí podrás encontrar un gran número de productos, con símbolos ucranianos, no solo para mostrar tu apoyo a este canal, sino también a Ucrania. El enlace a la tienda online está en la descripción. Gracias por estar ahí un día más y hasta un nuevo reporte.